Hola, ¿cómo están? Miren, estoy con la fertilización. Ya es plenas épocas de lluvias, pero quiero mostrarles esto. Esto. Es una cuitlausina pulquela. Es la primera vez que florece. Ya la conocen, ya la conocían. Solamente me dio una flor. Ahora, parece ser que ya se está acostumbrando aquí. Me ha costado mucho acostumbrarla. Estoy aprovechando que tengo un ratito libre del trabajo para hacerles este video y para hacer la fertilización. Y miren, pues ahí está. En el centro de México, realmente a mí me ha costado, aunque parezca disco rayado, me ha costado muchísimo la aclimatación de esta planta. Pero, pues parece que ya va por buen camino. Esta la tengo hace, si se acuerdan, les hice el primer video hace tres, dos años yo creo, de esta, que la tenía en maceta. Ya después la pasé a tronco y va bastante bien. Aquí tengo mis, mis Eukiles Karwinski. Allá atrás están las otras. Véalas. Muy bonito color. No se alcanza a ver con esto. Ahí está el inquilino por atrás. Y, pues, esta que ya también la conocen, que me dio una flor, atrás va otra. Y creo que tenía otra. Ah, miren, acá está la otra. Va bastante, bastante bien, pero, ah, ahí se ve. Esta bracia verrucosa que también ya está. Este, va, va bastante bien. Pues nada más les quería mostrar la cuitlausina. Pulquela. Yo sigo con mi labor de fertilizar. Esta labor de fertilizar la hago en época de lluvias unas tres veces. Ha estado lloviendo bastante bien. Unas tres veces a la semana. Y vamos a ver cómo reacciona. Este, ¿qué estoy haciendo estas tres veces a la semana? Las que ya conocen, todas, 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 espérenme. Ahí está. Todas tengo que, este, hacer fertilizaciones. Sí, un poquito, un poquito, con un poquito de detergente. Aquí esta ya va a abrir. Es la, la, la sobralia. Ya me había abierto una, una de ellas, las que planté el año pasado. Ay, que se me cae. Las que planté el año pasado, pero, pues vamos a seguir la fertilización. Así, muy, 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 muy por encima, eh. Y, pues nada, chavales. Eso era todo lo que les quería mostrar. Es un video muy cortito. Pero espero que les pueda servir de algo. Cuando está la época de lluvia, recuerden que, obviamente, si un día les tocaba hacer la fertilización, ya el otro, eh, y está lloviendo, pues ya no, ya no rieguen, pues porque la lluvia ya es, ya es suficiente. Pero si ven que no está lloviendo, pues simplemente, ustedes hagan su riego normal. Ahí están, están viendo las catacetines con, con la, vara floral. Y espero, pues que tengan una muy buena floración. Así, así, muy por encima, toda la fertilización. Recuerden, la fertilización es poquita, necesita nada más, muy poquita. Y, pues, sería todo, chavales. Sería todo. Tengan una muy buena semana. Y yo sigo con esto porque tengo que regresar a trabajar. Ahí se quedan, chavales. Chao, bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Y ya está.